Con el apoyo transversal de sus pares, el diputado ERN por la región de Los Lagos, Alejandro Santana, lidera un proyecto de ley que busca modificar la ley 19.148, en el sentido de no afectar a las juntas vecinales y organizaciones comunitarias por faltas cometidas por sus representantes, sobre todo en la rendición de proyectos adjudicados. Es una realidad en nuestro país que hay organizaciones que quedan vetadas y que no pueden seguir postulando a fondos públicos en distintos instrumentos que tiene el Estado porque su presidente o sus dirigentes, quienes tenían la representación legal, no cumplen con la norma. No rinden los gastos y en algunos casos caen muy escasos, pero caen en el dolo. Y se afecta a la institución. Nosotros creemos importante que no se afecta a la institución por responsabilidades personales. Estamos presentando un proyecto de ley donde se inhabilite a este dirigente. Obviamente exista una especie de ICOM que no puede acceder a la dirección de otros, servicios o de otras organizaciones, que no pueda estar creando permanentemente organizaciones para cumplir el único fin de postular a fondos públicos. Y que por otro lado, como dije, la gente, mayoritariamente, los que son beneficiarios, los que participan de una organización, de una junta de vecinos, de una organización comunitaria, no tengan el castigo por la responsabilidad de algunos. Finalmente, el diputado Santana aclaró que tras la modificación a la ley 19.148, se debe cambiar el artículo 26bis para agregar un nuevo inciso tercero. Tratándose de la rendición del proyecto adjudicado, será únicamente responsable él o los firmantes del proyecto, sin que esta responsabilidad se extienda a la junta de vecinos o demás organizaciones comunitarias para los efectos de postular a nuevos proyectos.